Después de 15 años vuelven a encontrarse con el único deseo de hacer justicia y acabar con el G13, organización que desde niño los entrenó, controló, manipuló y utilizó a su antojo. Hoy está a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial para tomar el control absoluto de la especie humana. El cómic no es más profesional en Colombia, es por eso, porque no recibe la financiación adecuada y quienes lo hacen entonces no le alcanza para hacer productos de calidad y la abuelita o la novia le dicen que lo que hacen es bonito y imprimen cualquier cosa solo por mostrar que hacen, entonces nosotros un poco queriendo romper con ese estigma ponemos de nuestro dinero, le pagamos a artistas muy profesionales para que desarrollen nuestras ideas porque queremos entrar a competir a escala internacional. Estos dos hombres ya lograron avanzar sobre esta idea de llevar el cómic a instancias internacionales. Ahorita en este momento todas estas grandes empresas creadoras de contenidos ellos han volcado su mirada hacia Latinoamérica, entonces estuvimos en la Comic Con y establecimos contactos con la gente de Disney, de Marvel, de Warner, Fox, todas estas casas productoras que estuvieron en este evento y hasta la fecha lo que hemos hecho es enviarles como les dimos la revista. Las grandes marcas internacionales en dibujos animados conoció de esta historia la cual será pronto llevada a la televisión infantil. En la actualidad hay un contacto con Lala López, que es ahorita pues la niña mimada del Ministerio de Cultura la que está ganando muchos premios como guionista, ella pues por medio de otros amigos tuvimos un acercamiento y vamos a hablar con ella, con una gente del Canal Capital porque pues ya se está desarrollando un tráiler de un dibujo animado de esta historia. Indignados, una historia que reconoce el trabajo honesto procurando un mundo mejor donde los héroes no usan armas, no tienen poderes, sino que utilizan su única fuerza que es su familia. Indignados, una historia que reconoce el trabajo honesto